Las cosas no marchan bien para el Manchester United, sí, pero las cosas no se quedan ahí. Y es que está sonando fuertemente para llegar a los banquillos del Manchester United, Ragnick, sí. El mismo entrenador que dirigió al Salburgo, al Leisip, que ganó grandes cosas en Alemania, está sonando fuertemente para sustituir a Solgiel. Hablaremos de esto muy pero muy en breve. ¡Suscríbete al canal! Este señor que vemos aquí, este Solgiel, siga fallando. De que no logre conectar con victorias, o sea, de que no logre conseguir puntos que mantengan al Manchester United arriba en la tabla. Lamentablemente está sonando mucho. De hecho, todos sabemos el mal momento por el cual está pasando actualmente el Manchester United. Y debido a dicha situación, se ha filtrado en múltiples medios de comunicación que es posible la llegada de este señor. Sí, conocido como Ragnick, ya lo dije, ha trabajado con grandes equipos de fútbol. De hecho, vamos a ver, yo tengo por aquí lo que estuvo publicando el diario ASC recientemente durante las últimas horas sobre este posible fichaje de un nuevo director, de un nuevo técnico, perdón, de un nuevo técnico para el Manchester United. Dice por aquí, Ragnick puede llegar al United con cuatro jugadores de ensueño. Sí, en las últimas horas se ha relacionado al director deportivo alemán con los Red Devils. Ragnick vendría con refuerzos para revertir la situación del Manchester United. Sí, cuando se habla de revertir, o sea, de cambiar la situación del Manchester United, se está hablando de la difícil situación que tiene actualmente en la tabla de posición el Manchester United en la Premier League. Claro está, está de lugar número seis. Tiene solamente 17 puntos, tal y como lo vemos aquí. Y por encima está el Arsenal, el Liverpool, el West Ham, el Manchester City y el líder que viene siendo el Chelsea. Madre mía, todos sabemos esta situación tan difícil que atraviesa actualmente el United. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer un poco de lo que se ha sabido. Esto se sabe que es un entrenador muy reconocido, pero sobre todo muy respetado en Alemania. Por los grandes logros, por las cosas que ha conseguido con equipos que realmente no tienen ese poderío en la plantilla como para ganar títulos. Y Ragnick lo ha logrado, madre mía. Vamos a pasar aquí al diario ASS y dice por aquí, Solgiel sigue bajo la lupa en el banquillo del Manchester United. Solgiel es el entrenador actual del Manchester y dice, sigue en el banquillo y en caso de que fuera sustituido, el conjunto inglés ya tendría sustituto. Según el medio británico Manchester United News, el elegido sería Ragnick. Sí, el ex director deportivo del Salzburgo y del Leisip, el cual no vendría solo al Old Trafford. Y vendría con cuatro fichajes relumbró. Sí, o sea, cuatro grandes fichajes. Entre ellos suena Dennis Zachary, Mukele y Daniel Olmo y Erling Haaland. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muy atentos porque estaré dando cualquier tipo de información, estaré siguiendo esto muy de cerca sobre la posibilidad de que llegue Ragnick al banquillo del Manchester United. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. Gracias por ver el video.